¿Qué es el encuentro de cine? Este encuentro de cine es el primero que se da en la ciudad de Carlos Paz. Es un encuentro que convoca a realizadores, directoras y directores de toda la provincia de Córdoba. La idea es, en esta ciudad, o sea, como nunca se hizo algo así, convocar a gente de Punilla, de Sierras Chicas, de Córdoba Capital, por supuesto. Hay mucho material que está circulando, muchos realizadores, estudiantes de cine y gente aficionada también, que ha realizado trabajos muy interesantes, entonces nos parece importante poder hacerlo en la ciudad, también para que se acerquen jóvenes y también captar otro tipo de público que a lo mejor no puede acercarse hasta Córdoba, y también porque es una ciudad donde se mueven muchas cosas y bueno, es un poco hacer visible todo el material que hay acá para mostrar. Bien, ¿cómo surgió la idea? La idea surgió de Mirta Reyes, que es la coordinadora de esta muestra. Ella fue quien tuvo la idea y nos fue convocando poco a poco a distintas personas. Así que, bueno, en realidad ella empezó así como con una idea general y la verdad que ha logrado un montón de cosas, un montón de material muy interesante, sobre todo hay mucho material que está circulando en festivales, que de otra manera por ahí es difícil acceder y que el público los pueda ver. Y lo interesante que tiene además la muestra, digo, la propuesta de Mirta también es que vengan los realizadores, las directoras y directores, con lo cual la gente va a poder hacer preguntas, va a poder relacionarse con las personas que idearon esos distintos proyectos. ¿Cuándo se va a desarrollar? Empieza el 23 de noviembre, es el fin de semana del 23 y 24 de noviembre, en el Salón Municipal, y después vamos a ir girando, digamos, en distintos espacios de la ciudad, en la Fundación Carlos Paz, en la Fábrica Punto Joven y en el Salón Risuto. Y esto es desde el 23 y 24 de noviembre hasta el 7 y 8 de diciembre, todos los fines de semana. Bien. ¿Cómo va a ser la grilla de actividades? ¿Hay gente confirmada? Sí, sí, hay un montón de gente. La grilla ya está cerrada, por suerte, son días enteros, que van desde las 3 y media de la tarde hasta las 10 de la noche. Por suerte pueden acercarse un montón de personas, o sea, pueden venir las personas, los realizadores, acá. Así que sí, va a haber debate ambiental, va a haber cine audiodescriptivo, va a haber muchas actividades también, o sea, algunos conversatorios que se van a dar también, y bueno, más allá de la grilla que ya está programada. ¿La entrada tiene un costo? No, la entrada es libre y gratuita. Así que se pueden hacer, tienen que llamar a un número que ahora lo voy a recordar y se los voy a decir, para reservar las entradas, pero es libre y gratuito. Son varias personas las que trabajan, ¿no? Para lograr este encuentro, Clara. Sí, sí, somos un gran equipo que está trabajando, convocado por Mirta, que es la coordinadora. Yo estoy como productora asociada con Oxitocine, proyectos audiovisuales. Las producciones son de Fernanda Moyano y Gustavo Gal. Flyers y gráficas, se encarga Encarnación Greco. Está el colectivo de bastones integrados y Cine AD, a cargo de Analia Goyechea. Están los chicos de Jóvenes Transformando, Azul Gadea, Flor Chávez y Facundo Dussort. Está la gente de la municipalidad, Daniel Grassi, Daniel Grana, Silvina también, que es su secretaria, que nos está apoyando en todo. Están los realizadores Vic Rodas y Flor Reynoso, el técnico de Luz y Sonido, Gustavo Gur, y la moderadora de debate ambientalista, María Mancuello. Bueno, ¿y cómo pueden hacer aquellos que quieren reservar? Los que quieren reservar pueden hacer directamente al teléfono 351-616-573, que es el de Mirta Reyes. Y si no, pueden acercarse directamente. Esto es más que nada para no quedarse sin lugar. Así que también cualquier información, tenemos un Instagram, que es Primera Muestra de Cine Carlos Paz, y también tenemos un Facebook, que es Primera Muestra de Cine Cordobés Villa Carlos Paz.